¿Sabías qué? Por ejemplo, ayunamos como sacrificio ofrecido a Dios y para ganar dominio sobre las pasiones y las tendencias de la carne. Con el ayuno nos ejercitamos, nos recordamos de los que pasan hambre y nos hacemos solidarios. Y por último, los cristianos llamamos limosna al compartir con los más pobres nuestros bienes. No debe ser un aporte de lo que sobra, sino un acto de amor hecho de corazón, un compartir que nos mueve a renunciar y al sacrificio. Todo viene de Dios como don. Toda nuestra vida debe convertirse en una dávida de amor e imitación a Cristo. Durante las cuaresmas se nos recuerdan estas verdades que debemos vivir siempre.